de la tarde a través de la poderosa Z 101 celebrando el día internacional de la mujer de esas mujeres poderosas de esas mujeres emprendedoras de esas mujeres líderes eso es lo que yo quiero celebrar el día de hoy es celebrado durante toda la mañana y parte de esta tarde yo quiero no dejar pasar este día para utilizarlo como excusa y saludar y agradecer a mujeres de esta emisora la Z 101 que han hecho posible que año con año pues simplemente se coloque en el gusto popular que cale en el gusto popular que sea parte de la historia de la radio felicitar en el día de la mujer a Isabel Rodríguez propietaria de esta emisora saludar con mucho cariño y felicitar en el día de la mujer a nuestra querida Ana a Karina quienes son parte de la coordinación de todo lo que tiene que ver con la transmisión con la programación de la Z 101 nuestra querida Lucy quien nos asiste con mucho cariño yo creo que este emisora al igual que las diferentes instituciones y organizaciones están llenas de mujeres valiosas así que quiero aprovechar la oportunidad para decirle gracias y felicitarlas porque son mujeres dignas son mujeres valientes son mujeres muy valiosas y yo quiero aprovechar este día internacional de la mujer quizás hubiese podido haber hecho otro comentario sin embargo yo quiero hoy hacer algo muy distinto quiero contar una historia de una mujer muy valiente de una mujer bastante resiliente y sobre todo que es una joven vegana pero antes de contarle la historia de Marielis Ramos una joven que admiro muchísimo y que espero que ustedes al escuchar esta historia la mujer que nos está escuchando en este momento pues entienda que muchas veces cuando usted cree que la vida termina ahí simplemente comienza y antes de contar la historia de Marielis Ramos una gran emprendedora de República Dominicana yo quiero decirles a las personas que quizás desconocen el por qué hoy 8 de marzo es el día internacional de la mujer se debe desgraciadamente a la muerte de 129 mujeres en una en una fábrica en Nueva York esto ocurrió en el año 1908 exactamente estas mujeres estaban levantando un reclamo para que la paga que recibiesen fuera la misma que recibían los hombres porque ellas trabajaban la misma cantidad de horas trabajaban 10 horas en condiciones que no eran las más adecuadas tristemente el dueño de esta fábrica cierra la puerta a estas 129 mujeres que reclamaban la igualdad reclamaban equidad y ellas mueren en un incendio y quizás muchas personas no conozcan las luchas de muchas mujeres que han alzado su voz y que también al igual que estas 129 mujeres en Nueva York en Cotton específicamente en el 1908 murieron pues quise compartir brevemente el origen de este día tan importante para todo el mundo les decía que quiero compartir la historia de marielis ramos marielis es una vegana muy valiente muy especial para toda la república dominicana y sobre todo desde hace unos días que la revista people en español la más importante revista para los latinoamericanos en los estados unidos hace un reconocimiento a 25 mujeres poderosas elige las 25 mujeres poderosas de este año 2022 y cuando nosotros vemos allí el rostro de seis mujeres dominicanas pues por supuesto ustedes que me conocen quizás los que no me siguen en las redes sociales pues no saben que yo cuando veo cualquier logro de una mujer dominicana de un dominicano en el extranjero se me infla el pecho y cuando logro ver en esta publicación de la revista people en español cómo reconoce a estas seis mujeres dominicanas y entre estos rostros está el de marielis ramos me sentí muy orgullosa y muy agradecida con dios de que le permita a esta joven mujer contar su historia marielis ramos a los 19 años se va a un viaje a puerto plata y tiene un accidente de tránsito donde las dos personas que le acompañaban fallecen su mejor amigo y una joven que le acompañaba fallecen ella sobrevive para la gloria de dios sin embargo las condiciones en las que sobrevive marielis quizás para muchas personas que pierden la fe en el momento pues dirían que hubiese sido mejor morir uno lo piensa así cuando sufre tanto porque marielis pues simplemente en este 2013 cuando tiene este accidente recibe 12 cirugías para salvar su vida tuvo varias fracturas en el cuerpo fueron muchas y durante pues tratando de salvar su vida y sobre todo preservar pues todos sus sus órganos y todo lo que sucedió verdad todo lo que trajo psicológicamente y anímicamente pues además de estas 12 cirugías le hicieron 35 transfusiones de sangre marielis ramos duró un año completo en la cama en una cama recuperándose de cada una de estas cirugías sin poder caminar y esta joven emprendedora que quería estudiar medicina con 19 años que pensaba que su vida había terminado porque luego de un año todavía no podía caminar y tenía una serie de complicaciones para poder incluso mover su cabeza nunca pensó que una tragedia como esta sobre todo enlazada a que las mujeres verdad somos muy dadas a cuidar la gran mayoría nuestra cabellera pues tuvieron que cortarle el cabello marielis por la cantidad de un mes sin poder peinarla porque tenía un collarín y sobre todas las cosas pues no podían moverla y allí había sangre había arena había una gran cantidad de cosas en su cabello hubo que cortarlo y desde la cama desde la cama donde estaba postrada marielis ramos comenzó un proyecto un proyecto que hoy conoce todo república dominicana estados unidos y europa un proyecto líder en ventas una marca país como es hair plus y quise contar la historia de marielis totalmente aislada a la parte comercial lo que quiero transmitir en el día de la mujer es la resiliencia es el poder venir de de abajo y poder resurgir y poder ser fuerte en momentos de dificultad la fe de marielis ramos una joven vegana que quizás pudo haber tenido otra actitud ante lo que le pasó este accidente en el año 2013 quizás pudo haberse deprimido pudo haber caído en drogas alcohol prostitución sabe dios cuántas cosas lo hemos visto personas que luego de que su vida cambia de que su cuerpo cambia se desaniman sin embargo marielis ramos hoy representa la república dominicana a nivel internacional luego de que un accidente la dejara postrada en una cama durante un año ella ha creado una marca ha emprendido un negocio que lo conoce hoy por hoy el mundo completo entonces en el día internacional de la mujer quiero dejar este mensaje en esta cabina regularmente vengo aquí siempre aprovechar la oportunidad que me brinda a esta poderosa plataforma para reclamar para ayudar para canalizar para hacer valer mi voz y mi pensamiento sin embargo hoy la única intención que tengo es poder llegar hacia esa mujer que nos escucha y decirle que al igual que marielis ramos al igual que muchas otras mujeres que quizás pues en un accidente pues no salen con dificultades o con lesiones físicas pero si emocionales o que peor aún tienen situaciones porque muere un familiar muere una persona muy cercana que cuando muchas veces pensamos que morimos o que hemos terminado que no podemos más ese momento puede ser el momento especial el momento idóneo para resurgir para emprender para seguir para levantarnos para continuar y les invito a que puedan conocer un poco más de la historia de marielis ramos que hoy nos representa a nivel internacional con figuras de renombre hoy su rostro su historia su marca que representa este país nuestra bandera pues es conocida a nivel mundial gracias a su tenacidad a su seguridad pero sobre todas las cosas gracias a su fe porque marielis ramos es una joven de fe y hoy es una gran empresaria que brilla en miami en europa en república dominicana y representa este país como marca como empresa gracias a pues simplemente la resiliencia simplemente la fe el trabajo arduo y por supuesto el seguimiento a sus sueños gracias a todos